Muchas gracias porque estas 54 escrituras que estamos entregando hoy forman parte de 7.000 actos administrativos por los cuales hemos puesto para llevar adelante la escritura traslativa de dominio en venta libre cuando se ha dado cumplimiento previo al pago de todas las obligaciones de las cuotas o de venta con escritura cuando está pendiente saldo de cuotas abonadas. Lo estamos haciendo ciudad por ciudad y es muy importante que ustedes de esas 7.000 hemos entregado 4.000 escrituras, con lo cual estamos tramitando y estamos a un paso de poder seguir entregando 3.000 más y así vamos a ir llevando adelante este proceso de regulación dominial para que cada familia que tiene y haya podido concretar el sueño y la necesidad de la vivienda propia también tenga la seguridad jurídica y familiar de tener la escritura traslativa de dominio que lo que es de ustedes esté también documentado que es para siempre de ustedes. Felicitaciones y muchas gracias. Así vamos a seguir ciudad por ciudad y pueblo por pueblo.